los campesinos productores de maíz de Chiapas resentirán la veda electoral que comienza en abril y termina en julio resulta que el gobierno del estado entrega los recursos o apoyos a los campesinos para la siembra pero debida a esta veda esto se retrasará Antonio Aguilar Bodega, secretario del campo de Chiapas dijo que implementarán programas y estrategias para entregar ya los fertilizantes y los consumos para la madurez de autoridades electorales los partidos políticos y candidatos no entorpezcan la entrega de los apoyos al campo chiapaneco tan necesarios y es que la temporada de lluvias que llegue en junio debe encontrar los campos listos para aprovechar la temporada soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica